¡Yo soy! Muy buenas noches a todos. Yo soy Adolfo Aguilar. Es todo lo que sea. Vaya, cuidado. ¡Light Jackers! Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Yo Soy. ¡Allá en sus casas! Encantados de tenerlos una vez más aquí. Felices porque en este escenario pasarán cinco estrellas más esta noche. Les cuento que el día lunes fue sentenciado Elvis Presley. El día martes, es decir, el día de ayer, fue sentenciada Gloria Trevi. Ellos, ellos la tienen complicada. La que no la tiene nada complicada es la bellísima Karen Schwest. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Adolfo. ¿Cómo está todo el Perú entero? Les cuento. Yo he estado en el backstage. Los nervios están a flor de piel. Pero depende de ellos seguir aquí y no estar en sentencia. Esto es Yo Soy. ¡Gracias, Karencita! Señoras y señores, este es el momento en que ustedes ya pueden ingresar a la página web www.yosoy.com.pe y desde este momento comenzar a votar por su favorito. ¿Para qué? Para que no vaya a sentencia. Ya saben que el favorito es el de ustedes, el que voten más. Ayer fue Culco Bale, ¿no? Culco Bale, que todo el mundo lo recuerda. Y así todos los días habrá un favorito. Hoy día estarán presente en Yo Soy, desde México, Alex Lora. Desde, yo no sé dónde vive, de verdad que no sé dónde vive. Pero desde Perú estará Monique Parlo. Presente, Olga Tañón. No necesito un trago asociado, saber que a tu lado no te dé felicidad. No, 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 no. No necesito un trago asociado. Señoras y señores, en este escenario, Alejandra Guzmán. Y por último y no menos importante, Laisa Minelli. ¿Quiénes la tienen complicada? Como todas las noches, es nuestro querido jurado. Que de verdad, hemos estado conversando con ellos. Y deliberar realmente es complicado. El día de anoche, bueno, mejor dicho, anoche, tuvieron bastantes complicaciones en decidir cuál de las personas iba a ser la sentenciada. Dos votaron que sí, uno votó que no. No tienen que estar de acuerdo en todo momento. Pero damos la bienvenida a la bellísima hoy de luces, ¡Marie Carmen París! Gracias. Muy buenas noches a todo el Perú. Espero que ya estén en sus casitas también. Y se diviertan y la pasen súper bien el día de hoy. Y a todos los chicos que están ahorita en sus camerinos, éxitos, las mejores buenas vibras. Y que les vaya lindo el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Marie Carmen, eso es Animal Print? Creo que sí, la que sabe es Karen Schwartz. Karen Schwartz, Karen Schwartz. Para escucharte, Karen, lo que tiene puesto a Marie Carmen es Animal Print. Así es, en colores marrones. Discúlpenme a la gente del Switcher, los remontos de correr y todo. Pueden poner a Karen. Sí, corre. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí está Karen, palmas para el Switcher. Estupendo. Así es, es Animal Print en colores marrones. Ok, muchas gracias. Con ustedes, presente, Fernando Arba. ¡Ey! Y a todos, porque así fue votado y así fue decidido. Con ustedes, Ricardo Morán. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Y a los que nos acompañan desde sus casas, a los que nos acompañan en el Twitter, a los que nos siguen. Cada día la labor del jurado se vuelve más complicada. Cada día los participantes están más parejos. Y cada día nosotros tenemos que deliberar más y no siempre vamos a estar de acuerdo. Y esa es parte de la competencia. Claro, y hoy, por ejemplo, Fernando Armas tiene corbata. Hoy día, sí. Ah, Fernando Armas. ¡Tengo palmas para la corbata, Fernando! Ha venido producidísimo, Fernando, el día de hoy. ¡Animal Free! No, ¿saben por qué lo dice? ¿Saben por qué lo dice? Porque ha agarrado tu corbata y la ha agarrado sin su permiso. Yo estoy en el mismo camerino de Adolfo y ha agarrado la corbata sin su permiso. Adolfo. No lo dice por eso. ¿Le queda perfecto o no le queda perfecto? ¡Claro que sí! La cambia a agarrar del cuello. Voten en sus casas en www.yosoy.com.pe si le queda bonito o no le queda bonita la corbata. Estamos listos para presentar al primer participante. Él realmente interpreta a su artista de una manera excepcional. Yo quiero presentar, porque me da mucho gusto con esa voz tan ronca que tiene, a Josué Pela. ¡Venga! Bueno, hoy día yo espero dar mucho más que la vez pasada. Me excedí en energía y llegué con la justa, ¿no?, al último coro. La idea es que al contrario. Tú comiences parejo, metas energía, incluso acá si quieres que es un respiro, para que no sea plano tampoco. Creo que ahora me estoy dando cuenta que la concentración y lo que hace Alex Lora es totalmente distinto a lo que yo hago. O sea, yo lo hacía como yo era, como yo soy, no como él es. Y creo que en esta competencia es limitarnos. Quiero dar lo mejor de mí. Y bueno... ¡Que vive el rock and roll! Sobre la concentración y que lo debe hacer como Alex Lora. Bueno, se los dejo a su opinión. Vamos a recordar a Alex para ver si él está en el camino. Adelante. El Tri de México se hace presente en Yo Soy Alex Lora. Yo soy Alex Lora. ¿Dónde están las barba raza? Voy rolando por la gran ciudad. Viendo a miles de gentes pasar. Unos van muy serios, otros van sonriendo y otros van corriendo como queriendo escapar. Y el vacío que se siente cuando tú no estás. Y el vacío que se siente cuando tú no estás. Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche. Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad. Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Más profundo que el sol, más profundo que la noche. Más profundo que el sol, más oscuro que la negra noche. Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad. Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad. Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Más profundo que el sol, más profundo que el sol, más profundo que la realidad. Más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Más profundo que el sol, más profundo que el sol, más profundo que la realidad. Conciertos en vivo, la voz es en vivo día tras día Está Alex Lora aquí presente en Yo Soy Vámonos a un corte comercial, regresamos con la opinión del jurado Viene Monique Pardo, viene Olga Tañón, Alejandra Guzmán y Liza Minnelli Todos ellos después del corte ya regresamos Hace un momento en Yo Soy hemos visto a Josué Pela Él ha cantado como el vocalista del Tri de México, Alex Lora En mi opinión creo que ha cantado un poquito Ronco Y ahora tenemos un BTR que creo que define por qué es así Venga Tengo una preocupación bien grande Porque Alex Lora ha estado mal de la voz Ha ido a la clínica El doctor le ha mandado descanso médico Me siento mal, me da algo que está haciendo mal Me han dicho que no fume mucho Alex, estás tú en tus propias manos Ya no podemos hacer mucho rato Estamos salgando Parece Honestamente Parece muy gracioso Pero no es tan gracioso La voz se ve afectada directamente con el cigarrillo Te lo digo yo Que soy ex fumador Y que tenía muchos problemas con la voz Cuando hacíamos el último pasajero Te lo digo honestamente Una vez que hemos dejado Que dejé de fumar La voz se aclaró un poco más Entonces ¿Qué vas a hacer con respecto al cigarrillo? Realmente te dijeron fuma menos Pero ¿La vamos a dejar de fumar? ¿Qué es lo que queremos hacer? No, o sea Yo fumo que Poco, poco O sea No fumo casi nada Solo que Sí, pero hemos visto como Ocho cigarros, ¿eh? Estoy con dipolos diferentes O sea No es el mismo día O sea No entiendo por qué O sea Me dicen que fumo demasiado Mentira O sea Que para mí Que vengo Y me reviento una caja Dos cajas diarias ¿No? Falso Bueno Entonces vamos a bajarle igual a Ciorgi Mira mis dientes O sea Contra eso No se puede hacer mucho Alex Lora Una biografía podría ser, ¿no? Sin embargo A ver ¿Qué dirá tu familia? Vamos a escuchar Lo que dicen tus tíos Canesita